Hola mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Se nos conoce también como Frailes Dominicos o a veces la gente dice Padres Dominicos. Pienso que precisamente una de las labores que tenemos los predicadores, que tenemos los sacerdotes, es ayudar con la educación y no puede ser casualidad que tantas comunidades religiosas tienen o tenemos universidades, colegios, lugares donde la educación tiene una enorme importancia, un protagonismo cotidiano. Muchas gracias a ustedes por dar estos minutos, por abrir la puerta de su casa y muchas gracias a quienes hacen posible este Magazine en Familia. Quiero contarles que estamos avanzando en nuestra quinta temporada. Cada temporada es una serie de mini programas sobre un determinado tema y ya esta es la quinta temporada. La temporada anterior, la cuarta, fue toda sobre la felicidad. Trece mini programas sobre la felicidad y esta quinta es toda sobre la educación. Hemos tocado distintos puntos sobre lo que significa educar y estamos en este momento examinando con algún detalle los distintos actores de la educación. Es decir, las personas que finalmente tienen influencia dentro de tu vida y dentro de la mía. Por ejemplo, los papás es clarísimo que tienen esa influencia para bien o para mal. Igualmente los amigos. Ahora vamos a hablar en esta oportunidad de los profesores. Es que mira que los distintos nombres que reciben esas personas que por vocación, que por oficio educan, los distintos nombres ya nos cuentan mucho del enorme bien que puede hacer un educador. Mira, los llamamos educadores, los llamamos profesores, los llamamos maestros. Lo importante, en primer lugar, es que sean personas que tienen lo que nosotros llamamos vocación. La palabra vocación quiere decir llamado. Y cuando una persona se siente verdaderamente llamada a la docencia, ese es otro verbo, docente, el que se siente llamado o la que se siente llamada a la docencia, la que vive como una vocación, su realidad de profesor o de profesora, es la persona que seguramente puede dar un máximo. De hecho, en latín tenemos la palabra magister, en femenino magistra, y ese magister tiene que ver con una expresión en latín, magis, y magis quiere decir lo que es más, lo que vale más, lo que lleva a que seas más. El magister es aquel que invita, en primer lugar, con la calidad de su vida, con su testimonio de vida, con su coherencia de vida, pero también con sus palabras, te invita para que tú seas más. Así como los papás a veces, con cariño, cuando el niño está aprendiendo a caminar, se ponen unos pasos por delante e invitan al niño para que avance más, así el magister quiere invitar a cada uno de sus alumnos para que llegue a ser más. Este es un modo muy hermoso de verlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de profesor, ¿de dónde viene profesor? Pues viene de lo que es profesar. ¿Y profesar qué es? Pues, ¿te acuerdas que en la misa a veces hablamos de la profesión de fe? Porque literalmente en latín, ese profesar, ese profiteor en latín, es una declaración solemne. Y un profeso, yo por ejemplo hice una profesión religiosa, yo profesé unos votos, un profeso es el que solemnemente se ha comprometido con algo. Es como el compromiso público dentro de una sociedad para ofrecer algo. Entonces, el profeso o el profesor es aquel que tiene un compromiso único, un compromiso único dentro de la sociedad. Y es realmente único, porque buena parte del futuro de la sociedad va a depender de ese profesor. También tenemos la palabra educador. Ya explicamos que educador es aquel que ayuda a que salga, a que surja, a que brote lo mejor dentro de cada persona. Estas distintas palabras nos están indicando todo lo que esas personas pueden hacer si realmente tienen vocación y también todo lo que les debemos. Miren, no terminemos estos segundos sin decirle un enorme gracias a todos los buenos educadores que hemos conocido, a tantos profesores y profesoras que nos han tenido paciencia y que nos han ayudado para que seamos mejores seres humanos.